¿Estamos ya? Seguro que no os habéis confundido de sala porque esto está petadísimo. No sé si vamos a dar el nivel. Bueno, nosotros a lo mejor no, pero el tema del que venimos a hablar estoy seguro de que sí. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias por elegirnos, sobre todo con la cantidad de super gente que hay a esta hora. Esperemos que nos defraude, esperemos que nos dormáis porque habiendo gente de pie puede haber algún problema ya. Entonces, venimos a contar Dapper. Si habéis estado en la keynote de Scott Hunter, veis como es algo que le ha metido mucho peso a Microsoft. Vamos a contar también un poco Azure Container Apps. Como desplegarlo, como verlo no solamente en un entorno local, sino como podemos ponerlo en Azure en otros entornos. Y bueno, estaremos hablando un poco de estos dos temas. Dar las gracias a toda la parte de patrocinadores, sponsors, sin ellos todo esto no sería posible. Y además ya apetecía un add-on donde pudiéramos estar todos juntos, poder charlar, encontrarnos en los pasillos, poder comentar temas que se hace muy frío hacerlo todo en online. Sin duda. Vale, nos presento. Él es Juan Ravidez, director en ingeniería, que queda algo así. Compañero yo creo que durante 10 años. Muchos años, ya eres Carlos Recuero. Ya vamos pegando tiros en esto muchos años ya. Es un chiste que no vale para Estados Unidos. Y nada, pues adelante, Carlos. Empieza. Vale. Bueno, solo voy a las tres primeras filas. ¿Quién de vosotros trabaja con algún tipo de sistema de distribuidos? Es decir, algún módulo que se comunica con otro módulo directamente o con un service bus, una cola o así, más o menos. Vale. Digo, porque esta misma pregunta la hacíamos hace a lo mejor cuatro años y el número era mucho, mucho, mucho menor. Sí. También, ¿cuántos de vosotros cuando tenéis montado vuestros sistemas distribuidos tenéis ya vuestra integración hecha y de repente os llegan y os cambian un componente, os cambian algún tipo de integración y de repente pensáis que vuestra aplicación está cerrada, está terminada y de repente todo cambia. Hay que, os cambian un service bus por otro tipo de cola o algún tipo de servicio. Eso es algo que normalmente suele pasar y no suele gustar mucho. Cambios de cliente. Él es mi jefe, me lo ha hecho hace varias veces. También lo digo. Vale, entonces, al final llevo unos cuantos años trabajando en sistemas distribuidos y hay ciertas casuísticas que tienes que resolver una y otra vez. Al final, el tema de tengo que llamar de un microservicio a otro microservicio pero no me quiero atar en el nombre o quiero llamar pero si está fallando ¿cómo voy a reaccionar? Tengo que hacer reintentos, hago un circuit breaker, tengo que meter un mensaje en una cola y tiene que haber otro módulo que tiene que coger, estar atento y escuchar. Al final suena sencillo pero es un mismo código que vas implementando 100.000 veces. Te haces ciertas abstracciones porque todos son muy buenísimos haciendo abstracciones y son una mierda. Al final coges y dices, esto en el sprint dices, en medio día me he cambiado de uno a otro. Mentira. Al final dices, en el siguiente proyecto lo voy a mejorar. Mierda. También. Al final no te sirve tampoco. Al final son problemas que vas teniendo una y otra vez y que al final como son muchos microservicios vas arrastrando de uno a otro. O peor. Terminas acabando haciendo sobreingeniería, haciéndote tus propias cosas para intentar extraerte de otro SDK, de otro framework y eso lo único que haces cuando tienes sobreingeniería es complicar los proyectos, los haces menos mantenibles, más difícil que luego alguien pueda entrar a ayudarte al proyecto y al final son problemas que podemos llevarlo. Entonces, ¿por qué estamos nosotros empezando a usar Dapper y por qué creemos que Dapper nos puede ayudar a hacer esa nueva generación de aplicaciones sobre todo en entornos distribuidos? Porque gran parte de estos problemas no los soluciona. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver una arquitectura a muy alto nivel de lo que sería una aplicación donde tenemos otros servicios que se integra con un Cosmos DB, un Redis, un SendGrid. Al final, si hacemos una aplicación tradicional, nuestros servicios, estructuraremos nuestra aplicación de una manera u otra, pero van a estar acoplados a estos servicios. Tendremos las librerías para hablar con Cosmos DB, tendremos las librerías para hablar con Redis, con los servicios externos que haga falta o incluso tendremos, muchas veces nos estamos acoplando. Entonces, Dapper, nosotros vemos que nos viene a solucionar todo esto. ¿Qué es lo que hace Dapper? Todo. Bueno, gran parte, no todo. Esto no es la llave maravillosa que nos venga a solucionar todos los problemas, pero sí nos va a ayudar a diseñar arquitecturas distribuidas o por lo menos donde haya diferentes componentes y estos acoplamientos que se van a generar se lleven mejor y los podamos solucionar. Entonces, Dapper se basa en el patrón Sidecar. Dapper es un proceso que se ejecuta al lado del nuestro y yo, como lo entiendo, como lo veo y como me gusta verlo, es como una especie de mayordomo al cual yo le encargo que me haga cosas. Por ejemplo, llámame a este servicio, invócame esta API, avísame cuando suceda algo, pero yo solo hablo con él. Yo no tengo que estar preocupándome de, oye, ¿cuál es la URL, el puerto de este servicio, cómo tengo que integrarme con este otro componente? Eso ya se ocupa a él. Esa problemática la tiene Dapper y yo solamente hablo con él. Entonces, se basa en este patrón Sidecar. No quiere decir que Dapper me sirva a mí ni me tape. Está al lado mío. Yo sigo estando aquí. A mí me pueden seguir llamando. Y luego, a ver, esto es un proceso, como digo, puede correr en un contenedor. Tiene muchas más maneras de correr, pero eso ya lo vamos a ver. Pero como veis, básicamente, la arquitectura pasaría de un modelo a otro y Dapper nos va a ayudar a hacer esta integración con el resto de elementos de nuestra arquitectura. Genial. Vale. Uy, que tengo el ratón sensible. Vale. Como esto mola, sí, Dapper, todo esto, charla, estupendo. Hemos implementado una solución. Os la llevamos a contar entero, pero después de hacer una prueba, dos horas y media después, hemos dicho, bueno, vamos a contar solo una parte. Porque la gente se querría ir a su casa. Entonces, el ejemplo que hemos hecho para practicar un poquillo, para poder enseñarlo, y que colgaremos en el GitHub, va sobre la gestión de hoteles. Súper sencillo. Tenemos tres módulos. Vamos a tener un módulo que al final lo que reciba es un CRUD muy sencillito, que recibe características de hoteles. Si tiene piscina o no tiene piscina, el número de estrellas, el precio base de la habitación. Es información que es medianamente no estructurada. Puede ser que una cadena me mande cierta información y que otra cadena datos que no confluyan perfectamente. Entonces, bueno, suponemos que es información medianamente no estructurada. Vamos a tener un segundo módulo, que es el planificador de capacidad. Que al final es saber, mañana para este hotel voy a estar al 75% y pasado voy a estar al 5%. En este caso, en vez de recibir la información a través de un CRUD, vamos a estar con un PubSub, vamos a suscribirnos a un topic, en este caso, y distintos sistemas empezarán a meter información. Con esta información nosotros recogemos la información, calculamos y guardamos que vamos a estar al 75% mañana. El último módulo que tendría, que se ejecuta todas las noches, me curra un relojito ahí con el PowerPoint que estoy hecho ya en máquina, y todas las noches se ejecuta y va a intentar calcular las tarifas de cada hotel en los 7 días restantes. Para eso tendrá que invocar a cuánta capacidad tengo, por tanto llama al Capacity Planner, y el número de habitaciones que tiene, el precio base y llama al Hotel Catalog. Aquí, como veis, tenemos diferentes servicios y tenemos otros servicios externos a los que nosotros vamos a desarrollar con los que nos tendríamos que integrar. Pues esas bases de datos, esa base de mensajes, ese relojito que no sé cómo lo habrá resuelto, ¿vale? Pero al final eso en nuestro código va a implicar una integración directa. Ahora vamos a ver cómo con Dapper eso va a ser mucho más transparente. Vale, pues transformamos esto en la visión que tendríamos de esto mismo con Dapper. Entonces, como decía Juan, tenemos el Sitecar, el Site, me saqué el first, el Site es de que se coloca al lado. Entonces nosotros directamente casi todas las invocaciones que hacemos utilizamos Dapper. Dapper lo que nos va a ofrecer es una API, lo vamos a ver ahora en código. Ese Sitecar se va a comunicar bidireccionalmente con el código que ya teníamos anteriormente. No hay que hacer grandes modificaciones en el código, ¿vale? Entonces, aparte de meter por cada uno de ellos un Sitecar, vamos a ir introduciendo una serie de Building Blocks. Al final la forma en que Dapper se organiza define una especie de áreas funcionales. Es decir, la de secretos es el Building Blocks de secretos, al final puedo hablar de secretos. Sencillo. Al final es, pues, dame un secreto o para mi configuración quiero utilizar un determinado secreto. Eso es como conceptualmente. Pero a la hora de instanciarlo, lo vamos a instanciar a través de distintos componentes. Por ejemplo, vamos a tener un componente de local file que es que mis secretos van a estar en un fichero en local. Cosa que en producción, por supuesto, no haremos. En producción, ¿qué haremos? Pues, seguramente utilizamos otro componente que esté apoyado en Azure Equival. Es decir, vamos a resolver la misma funcionalidad, la app y a la que voy a invocar es la misma, desde mi código. Pero yo por detrás o meto un componente o meto el otro. El que ejecuta el desarrollador realmente no se da cuenta. Una instanciación, otra instanciación. Ese es uno de los poderes que tiene. Por un lado, vamos a tener nuestra aplicación y por otro lado, sí que vamos a tener que configurar Dapper con estos componentes que Dapper sí que luego va a tener que saber descubrir y va a tener que saber cómo usar. Segundo, que vamos a darle bastante uso, el de state. Normalmente, tenéis que pensar el componente de state. Si trabajáis en microservicios o en sistemas distribuidos, microlitos, como queráis llamarlo, muchas veces va asociado con el concepto de stateless. Al final, tenemos una petición y esa petición no tiene ningún tipo de estado. Muchas veces, muy frecuentemente, necesitamos algo para persistir, ya sean los datos o persistir en un determinado estado de la aplicación. Por ejemplo, estás en un determinado proceso de facturación y tienes que acordarte que para el cliente 5 estás en la etapa número 8. De tal manera que cuando te llega una nueva petición, tienes que saber que estoy en la etapa 8. Pues es una problemática, que es lo que ha venido a hacer la gente de Dapper, que se recoge muy frecuentemente en distintas aplicaciones. Los states, al final, es tan sencillo como dame un state y guardo un state. Aquí es importante, no intentéis usar el state como vuestro repositorio, como vuestra base de datos. Ahí al final tendréis vuestro ORM, podéis usar el otro Dapper, podéis usar este tipo de cosas, pero no intentéis usar porque al final, pues bueno, tiene una API, lo que busca Dapper es tener una API que pueda cubrir diferentes componentes y entonces todas las particularidades que puede tener un SQL, un Redis, determinados servicios, los vais a perder. Justo, no es entity framework. Al final, para gestiones sencillas está bien. Si necesitéis entity framework, pues metéis entity framework, que Dapper no quita el resto de tecnología. Pero te puedo quitar muchas cosas de otras. Aquí simplemente, el que os decía que la información no es estructurada, vamos a meter una implementación, un componente de Cosmos DB y paso para los otros dos de Redis. Listo, ya he pulsado de más. Vale, Service Invocator. Voy a ir un poco más rápido con los toros, paramos. Service Invocator a mí me parece de los que más molan, porque al final, normalmente o hacemos una invocación asíncrona, nos apoyamos en una cola, yo te dejo ahí el mensaje, tú cuando puedas lo resuelves, y muchas otras veces tenemos que utilizar una invocación síncrona. Por ejemplo, para calcular el precio necesito en ese mismo momento saber a cuánto está la habitación. Para ese tipo de cosas se sirve el Service to Service Invocation. Al final es para algo parecido a lo que tenemos en los servicios, el concepto de servicios en Kubernetes, que tú te extraes de dónde está, pues una de las cosas que nos da. También nos permite directamente que la comunicación que se haga entre Sidecar y Sidecar vaya por GRPC y con MTLS. Entonces son cosas que tú no tienes que hacer y directamente te lo hace automáticamente. Cosas que molan de este Building Blocks, el tema de Retries, el tema de Circuit Breakers. Vamos a ver un ejemplillo, como veis, que en dos minutillos nos hemos aplicado una funcionalidad para hacer eso. Entonces es cierta funcionalidad para invocar a otros. Y toda la parte de Discovery. Al final es algo que hemos dicho muchas veces, que tenemos un montón de servicios, la URL, el puerto, donde tenemos que llamar. Aquí simplemente tenemos que saber cuál es el nombre del servicio que tenemos que invocar y nos olvidamos del resto, de configuraciones, en qué puerto lo tienes tú, en cuál lo tengo yo, cómo lo hemos desplegado. Eso la verdad que es una ayuda muy importante. Guay. Siguiente. También de los que más más utilizamos, hay más. Hemos cogido los que nosotros utilizamos al final en el día a día, todos los días. El de PubSoup. Al final, siguiendo el patrón de publicador-suscriptor, desde meter un mensaje en una cola, no sé exactamente si va a ser la cola de Azure Storage, si va a ser una de AWS o si va a ser Service Bus, me da lo mismo. Empujo un mensaje, hago un push del mensaje o directamente reacciono a cuando me llega otro. Vais a ver una línea y directamente reaccionas. Aquí es donde seríamos capaces, pues te llega el cliente, oye, quiero cambiar, estoy en AWS, me quiero mover a Azure, tu código no lo tocas. Cambias la configuración de tu componente y nos toca una línea de código. Sí, porque yo de SQL a Oracle no me he pasado jamás, pero de Event Hub a Service Bus y viceversa, creo que han sido bastantes veces. Empiezan a ver el coste y dicen, uy, pues a lo mejor vamos a otro. Vale, y el último es el de Binding, el Building Block de Binding. Al final, el de Binding es para interacción con sistemas externos. Ya sea porque un sistema externo lanza un evento y tú tienes que reaccionar al mismo, o tú quieres interactuar con una interfaz y tú quieres mandar un mensaje y que ese mensajillo o acción que vayas a hacer termine en un sistema externo. Ejemplos, el Chrome, por ejemplo, es un ejemplo de Binding, de Input. Va a haber una expresión Chrome que vamos a meter aquí y que va a hacer un evento de, ey, toca, según la expresión que hemos metido y tienes que reaccionar. Y de salida, por ejemplo, tenemos el de SendGrid. Ahí puedes coger, mandas un método que es Invoke y mandas el correo automáticamente. Vais a ver también dos líneas de código. Ejemplos de Output también que he utilizado mucho, SignalArch, por ejemplo. SignalArch es mucho y dices, oye, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, manda una notificación para que el usuario se entere. Vamos a verlo, porque preferimos enseñar código que enseñar slides, porque como sea tan bueno como con el código, como con el slide estaría despedido. Vamos a ver. Vale, os presento un poco el ejemplillo que hemos visto. Los tres módulos que hemos hablado y lo que vamos a ver es cómo difícil es meter, vamos a hacer la prima, si os acordáis, en la gestión de estados para que veáis un ejemplo. El resto, al final, es invocar otros métodos de la API. Para este, al final, para meter Dapper, pues, como hacemos siempre, Nuget, instalamos el Dapper. Vale. Esto es... Bueno, el de ASP.NET Core, vais a ver que hay cierta... que Dapper interactúa con elementos del propio ASP.NET Core. Lo veremos con el PubSub, por ejemplo. Instalamos. Tengo un error por ahí porque me he dejado el código medio preparado, pero vamos, ya espero que funcione al final. Siempre que metemos un paquetito, ahora lo que queremos hacer para poder inyectarlo, vamos a llamarlo el método extensor que nos va a proveer del cliente de Dapper. Bueno, por una vez parece que los métodos se llaman como se tienen que llamar. Add Dapper Client. Vale. Y ya lo que nos queda es utilizarlo. Aquí lo que hemos hecho es el controlador y casi toda la lógica la hemos metido en un método de servicio. Si echáis un ojo al proyecto, fijaros en cómo se utiliza Dapper. No es la arquitectura que recomendamos, el resto del código, como está estructurado, no quiero después lloros y quejas. Vale. Esperamos. Para que podáis jugar con ello, yo creo que está bien. Más allá de lo que vayamos a contar, que va a ser una pequeña parte. Como de costumbre, lo que vamos a utilizar es la inyección de dependencia a través del constructor para utilizar la clase con la que interactuamos normalmente, que se llama Dapper Client. Dapper Client. Este es el cliente que hablaría con el componente que yo decía antes, que sería nuestro mayordomo, que se va a encargar a hacer todas las peticiones de llamar al estado, de llamar a cada uno de los componentes que tengamos definidos y que vamos a usar en nuestra arquitectura. Vale. Lo guardamos por aquí. Vale. Ya tenemos lo que es en sí la fontanería, ya la tenemos. Ahora vamos a empezar a utilizarlo. Para invocarlo, pues si hemos creado algo que es Dapper Client, pues será para hacer algo con él. Vale. Aquí vais a ver ejemplos de cosas que se pueden hacer. Tema de health checks, tema, por ejemplo, de invoke, que el invoke sería para si este microservicio quiere llamar a otro microservicio y no quiero atarme exactamente cuál es la URL, cuál es el puerto, ese tipo de cosas. Pues sería aquí. Entonces, esta es la funcionalidad que nos está dando la API de... Eso es un poco lo que decíamos antes. Aquí ya no vas a tener acceso, digamos, a las tripas de los diferentes servicios que te conectas. Aquí lo que tienes es una fachada de servicios común, que es lo que nos va a simplificar. El tener algo común es lo que nos simplifica, pero también, pues bueno, nos va a limitar a ciertas cosas, ¿vale? Entonces, es eso que sí que en el día a día tenemos que saber elegir bien cuándo vamos a usar Dapper y cuándo, pues tenemos que seguir por caminos tradicionales. Vale, pues el método también está bien llamado. Para obtener el estado, getStateAsync, que en este caso. Para que no se me olvide, que se me olvida siempre la gestión. Vale, especificamos cuál es el tipo que queremos. Voy a dejar indicado, lo vamos a ver un segundo, que es el StoreName. Vamos a dejarlo indicado, lo creo por aquí y ahora lo rellenamos. Y lo que pide al final es clave de valor. Vamos a guardar un estado con una determinada clave, lo vamos a recuperar utilizando la misma clave. Vale. Esto en principio ya habríamos hecho la obtención. Vamos a contar que es directamente este StoreName. Al final hemos hablado del concepto de tú tienes un BuildingBlock que va a resolver todos tus problemas o alguno de tus problemas sobre estado y tienes distintas instanciaciones, distintas implementaciones, que es lo que ellos llaman componente. Entonces, al final el StoreName es el nombre del componente al que le hemos asignado. Para que veáis cómo se implementa un componente, cómo se configura, la implementación ya viene dada, vamos a abrir nuestra carpeta de componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de State, hemos llamado RedisStateStore y CosmosDVState. Esto es importante cuando luego ejecutemos, luego Carlos nos va a enseñar, que da Persepa dónde están nuestros componentes. Por defecto, él tiene una ubicación donde tiene ciertos componentes por defecto, pero podemos configurar o podemos definir los nuestros propios de nuestra aplicación, que es el caso que está enseñando Carlos. Vale. Pues este es un ejemplo de componente. Aquellos que trabajéis con Kubernetes, al final vais a ver cómo esto me suena muchísimo. Y han copiado bastante de mi manera de ver en una buena manera, utilizando ciertos conceptos y ciertas sintaxis que utiliza Kubernetes. Entonces, principalmente, más allá de ver que esto es un componente, dos cosas importantes que nos pueden importar aquí. Uno es el tipo. El tipo, al final, lo que nos está diciendo es, vale, ¿este código cuál es? En este caso es la implementación de CosmosDV. Esto es alguien, la comunidad, la gente de micro, quien la haya tenido que hacer, que se ha implementado esta implementación de cómo todos esos métodos de la API terminan llegando a CosmosDV. CosmosDV SQL, vamos, hay un montón. Mirad la lista que hemos hecho esto porque Cosmos es cool, pero... Aquí es importante ver la documentación porque no todos los componentes implementan todo igual. O sea, hay algunos, por ejemplo, que podemos hacer queries, por ejemplo, en Redis o con CosmosDV se pueden hacer, pero a lo mejor otro tipo de servicios de estado no lo soportan. Entonces, es importante tenerlo claro. Si no lo soportan, Dapper, el cliente de Dapper, te va a dar un método, un error, una excepción de no implementado, pero es importante que lo sepamos. Sí, sobre todo para características ya más avanzadas que por su propia naturaleza, por ejemplo, SQL no trabaja con el mismo tipo de partición que puede trabajar, por ejemplo, Cosmos. Ahí, si es cierto, mirad la documentación porque está... colabora mucho la comunidad, está cambiando mucho y enseguida veis cómo va avanzando y como por la semana pasada había algo que ya no estaba, lo liberan y la verdad que es muy interesante. Tal cual. Entonces, este es el tipo que te dice qué tipo de implementación vamos a tener, qué tipo de componente vamos a utilizar y luego tenemos el nombre que nos solo hemos dado, que es el que os dé la gana. Este es el que he puesto yo. Después, el resto son los parámetros que hay que cubrir. Para Cosmos serán unos, para SQL serán otros. Simplemente indicar más allá de esta información, esta baseada se autodestruirá después de esta charla. Vale, entonces, esta información, estos values, para no tener que meterlos a pelo, os contamos que había un building block que era de secrets, que en mi caso en local he utilizado un fichero en local, una implementación que se llama local secrets o algo así. Vale, entonces, como no queda bonito, no solamente la aplicación puedo utilizarlo, sino para definir los componentes puedo incluso apoyarme en ese componente. Entonces, lo que le digo es, hey, utiliza este componente y en vez de referenciar aquí cuál es la clave, que sé que lo voy a borrar, pero hay gente que está muy avipa, pues lo que voy a hacer es referenciar el secreto. Súper parecido a cómo haría esto mismo también en Kubernetes. ¿Vale? Bastante sencillo. Cómo metes un componente, sobre todo ya con esto, ya tienes montado Cosmos. No he desplegado Cosmos, pero ya puedes empezar a utilizar Cosmos. Entonces, este es el nombre que tengo que copiar, que es el nombre que se llamaba StoreName. Lo pego por aquí. ¿Vale? Y antes de probar, ya vamos a ir a la segunda parte, que es, vale, lo he recuperado, pero previamente tengo que guardarlo, por supuesto. Lógica súper similar, equivalente. Upper Client, Save, State. Creo que esto estaba tipado, pero no termino de acordarnos. Vale, el mismo. Siempre hay que especificar cuál es el nombre de componente que queremos utilizar. Un mismo módulo, una misma aplicación podría utilizar. Imaginaos, no es el propósito del State, pero imaginaos que queréis hacer una especie como de caché, que queréis meter en Redis, y después una segunda capa que vaya a Cosmos. Se puede hacer. Puedes utilizar más de un componente para uno de los módulos. Especificas cuál quieres hacer, de qué uso quieres hacer y ya está. No nos volvamos locos porque el módulo State es para lo que es. Pero bueno, como tal, potencialmente se pueden llamar distintos en el mismo módulo, distintos componentes dentro del mismo Building Blocks. Vale. Entonces, ¿por dónde estaba aquí? He metido el nombre del componente, le digo cuál es la clave que quiero utilizar y lo último es decir el valor en sí. Vale. Con esto ya estaría. Ya habíamos metido escribir y leer, lo hemos metido, sin la chapa que se está dando, dos minutillos, como mucho. ¿Qué cosas ofrece este módulo de State que no estamos hablando? Seguramente que si estáis utilizando sistemas distribuidos, os estáis pegando con el tipo de consistencia que tenéis que utilizar. Al final aquí, creo que dentro de este método puedes especificar cuál es el tipo de consistencia que quieres. O bien quieres una consistencia fuerte, que es la más tradicional, o dices, bueno, esto en algún momento tiene que ser consistente y metes una consistencia eventual. Un parámetro. Y directamente el uso que va a hacer es uno u otro. Y el otro es la concurrencia. Es un problema también muy típico que cuando vas a guardar, dos elementos leen y uno modifica, el otro modifica, y según el que guardes primero o el que guarde el último, según la política que definas, la información va a ser una u otra. También un único parámetro defines, oye, el que gana es el primero o el que gana es el último. Todo esto que al final te tienes que esperar con la base de datos y empezar a hacer el triquiñuelas, un parámetro dentro de llamarlo. Y este es un ejemplillo, no vamos a entrar, pero es una funcionalidad avanzada que incluso te permite hacer queries más avanzadas. No todos los sistemas lo permiten, pero podrías empezar a meter patrón de especificación y empezar a meter todos los filtros que quieres, oran, todo este tipo de rollo. Vale. El código no hay que hacer nada más. Lo que había que hacer con Dapper ya lo hemos hecho. Para que veáis lo sencillo que es. Luego veremos cómo se utiliza para otros contextos, pero veis que al final son tres líneas lo que hay que escribir y lo demás ya viene implementado de facto por la propia API. Vamos a ver cómo tiene que correr un ejemplo como estos. Normalmente estamos acostumbrados a hacer Start y Punto. Hay una librería, lo contará Juan, que nos permite hacer esto. La manera nativa de ejecutarlo es con un comando. Porque es que al final lo que tenemos que crear un proceso, el proceso de SiteCard, que sea el que lo ejecute. Permitidme un segundo que lo busque porque no se hace dos cosas a la vez. Vale. Este es un ejemplo de lo que habría que ejecutar para correr la aplicación. En este caso lo que decir, corremos Dapper y Dapper a su vez termina invocando, veis por aquí el .NET Run, termina ejecutando a .NET. Hay otra manera de hacerlo, lo veremos. Parámetros que hay que utilizar siempre en cualquiera de los modos que tengamos que ejecutarlo. Hay que identificar ese módulo que nombre tiene. Este nombre es el que nos va a permitir al resto de servicios conocernos. Para hacer el Service Discovery y todo esto, al final no tienen que saber ni en qué puerto ni en nada. Pero lo que tienen que saber es que se llama Catalog. El puerto donde vamos a correr, que este es el típico fichero que tiene Visual Studio, que te dice, oye, va a correr en el 51.95. Eso tiene que saberlo Dapper para saber hacia dónde tienen que mandar las peticiones. Y el punto que comentaba Juan, el catálogo de componentes. Y después hay más cosas. Está en temas de gRPC, no vamos a entrar mucho, pero te deja tallar el camino muchísimo también el Dapper. Pues voy a ejecutarlo. Y este es el momento en que todo implosiona. Y la ligamos. Vale, bueno. Lo tengo en verbose, en un verbose alto. Pero bueno, aquí cosas así un poco destacables. Cada uno de los componentes que vamos a utilizar, pues lo va cargando. Es la típica cosa que las tres primeras veces no te ha funcionado. Pero aquí vemos que el Cosmos DB State está funcionando, que el componente local de secretos está funcionando. Aquí están los... Fuck. Vale. Ahora resolvemos. Aquí está lo típico que te dice, oye, no funciona. Y esto porque me he dejado seguramente algún using o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver. ¿Un punto y coma? ¿Qué habéis dicho, perdón? Vale. Ah, que no he guardado. Joder, este es de primero, de primero de demo. Vale, vamos a ver si confía con... En este punto lo que veis es que no podemos levantar solo nuestro servicio para que todo funcione. Necesitamos que Dapper funcione, levante la aplicación para todo el ecosistema de componentes sobre el cual se va a apoyar la aplicación. Se levante y además, como habréis visto en el log, que es la parte donde no ha petado, ¿vale? Ahí sí que se ve cómo él ha ido levantando cada uno de esos componentes. Si esos componentes hubiesen estado mal definidos, hubiese habido algún problema en la configuración, hubiese fallado y también nos hubiese saltado aquí. Entonces, esta parte del log no solo es que compile y no compile nuestra aplicación, sino que todo este entorno de componentes que va a usar levante correctamente. Vale. Pues más allá de que se me ha olvidado guardar, la aplicación en principio funciona. Aquí ya te dice los propios mensajes de la aplicación y toda la morra ya que te mete un poquillo... Pero estos logs son muy importantes luego. Cuando vayamos a levantar la aplicación, porque lo que os digo, si no vemos todos esos componentes que estén bien levantados, luego nos puede fallar la aplicación, sobre todo cuando somos en otros entornos y no sabremos por qué falla. Vale, pues entonces aquí, Swagger... Vale, entonces, simplemente es una chorra de ejemplos. El ejemplo de verdad que tendréis en GitHub manda emails y cosas por el estilo. Pero lo que queríamos era centrarnos un poco en qué coges y ya está, te ha metido la obtención de un estado. Al final es algo que el código lo haga otro, no lo tenga que hacer yo. Pero aquí daros cuenta que hemos llamado directamente a nuestra aplicación, no a Dapper, y por debajo el cliente de Dapper ha sido el que ha llamado al componente. Ahora, Carlos, si yo quiero llamar a este servicio a través de Dapper, ¿cómo lo harías? Me alegro que me hagas esa pregunta, Juan. No se me había ocurrido. Vale. Lo que hablamos, hemos llamado directamente a la aplicación. Si os fijáis la ruta, si llamamos directamente al módulo de Dapper, al sidecar de Dapper, el puerto es distinto porque estamos comunicando con otro proceso distinto y cambia un poco. Si os fijáis, el invoke es algo parecido a lo que habíamos visto de refilón con la API. Pues esa sería la manera de llamar directamente. Esto es lo que podríamos llamar con gRPC. Vamos, las opciones que tenemos. Pues llame igual. Claro, ¿qué hacemos? Nos llamamos al sidecar y el sidecar interacciona con la API. Vale. Entonces, ya que estamos aquí, lo que queríamos utilizar es lo que os habíamos vendido de temas del service to service. Que hay ciertas cosas de resiliencia. Que todo el mundo hace temas de resiliencia, todos estamos preparados para un retroy y todos tenemos un circuit breaker. En el caso de que tengamos un error continuo, cortamos el circuito para que las peticiones no se sigan tratando. Tienes que meter librerías, como polio, como otras, pero al final tienes que seguir engordando tu código con otras cosas. Y yo muchas veces no lo hago por pereza. O por pereza a tiempo, ya llámalo como quieras. Vale. Entonces, una de las cosas más chulas que me ha molado de Dapper es que simplemente creando un fichero que se llama... Bueno, el nombre se tiene que llamar así. La nomenclatura se tiene que llamar resiliency y tiene que estar en la carpeta de componentes junto con el resto. Entonces, es de un tipo en concreto, que es el de resiliency. Y aquí lo que nos va a permitir es definir dos cosas. La primera que definimos es una serie de políticas. Es decir, cómo queremos que se comporte. Y las nombramos. Por ejemplo, lo tengo comentado, pero queremos, por ejemplo, que un timeout, consideremos timeout largo, a partir de 10 segundos. Entonces, ahí defines, oye, estos son 10 segundos. El caso que os quiero contar, que es el de Circuit Breaker, que es lo que me parece siempre un poco más tedioso. Vamos a crear un Circuit Breaker que se llama Simple Circuit Breaker. Que al final lo que haces es llamas y a partir de la segunda vez, la tercera o cuarta vez que empieza a fallar, que sean consecutivamente, abres el Circuit Breaker. Abrir un Circuit Breaker significa que deja de funcionar. Y puede entrar en un estado de semiabierto, que es lo que llaman. Para alguna que otra petición la dejo entrar. Y si funciona bien, pues bueno, ya me planteo y a lo mejor vuelvo a cerrar el circuito para que las peticiones lleguen. ¿Qué es esto? Esto al final lo que sirve es, si vas a fallar, falla rápido y no me molestes. Te doy el error, pero no tengo que llamar a mi base de datos, efectivamente va a fallar. Mejora el rendimiento y deja de saturar tanto a mí como al resto de gente. Entonces, bueno, esta es la definición que tenemos que hacer. Hay distintos tipos. Aquí habéis visto los retries, hasta el infinito, exponencialmente. Vamos, tienen bastante sintaxis para poder utilizarlo. Y después lo que hay que ver es, vale, ya he definido las políticas que quiero aplicar. Quiero ver dónde las aplico. Podemos aplicarlo a nivel de actor, que es un building block que no hemos hablado. Es un tipo de programación orientada a actores. Pero en lo que nos ocupa tenemos dos formas principales de meterlo. A nivel de componente, es decir, por ejemplo, para el PubSub quiero hacer un retry de 10 veces. Que es una cosa bastante habitual. O, por ejemplo, como tenemos hecho aquí, a nivel de aplicación. Pues todas las funciones, todos los métodos que llaman en el catálogo van a tener un circuit breaker de la manera que hemos definido en la política de simple circuit breaker. De tal manera que la segunda vez fallaría. Si vamos esto ya, os dejo contar mi vida, y esto vamos a hacerlo. Bueno, pues me he dejado un ID que falla. No termino de estar muy de acuerdo que los 400 terminen implementando un circuit breaker. Pero bueno, como estamos en modo demo, me parece bien. Vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es devolviendo un conflicto, que era el que tenía a mano. Cualquier error. Veis que he empezado a llamar. Y ya te da directamente el circuit breaker. El circuit breaker is open. Tenemos definido unos segundos. Va a coger uno para ver si funciona. Ese error ya es dapper que no lo da. Ya no está llegando ninguna petición a nuestra aplicación, a nuestro servicio. O sea, tenemos ya una implementación que muchas veces pues tenemos que poner un middleware, inventar algún tipo de cosa entre medias. ¿Vale? Pero en este caso, con una definición de un fichero, configuración, tenemos una serie de políticas disponibles. Y enseguida cualquiera de nuestras aplicaciones, simplemente por el nombre, lo podemos aplicar. Entonces es algo que se aplica muy rápido, muy poco esfuerzo y tiene un valor muy importante. ¿Que la base de datos es la que está dando problemas? Joder, pero si me deja seguir recibiendo peticiones, pues si ya estaba fastidiada la base de datos, pues sigue metiéndome mierda. Bueno, pues vamos a descansar. Va a dejar de funcionar todo durante 10 segundos. Pero por lo menos nos sigo penalizando. Vale, es simplemente el concepto que quería de esto es que veáis que hay un montón de cosas que vamos a ver, que hemos dejado puestas. Os las esbozo aquí un poco, en el GitHub lo tendréis, pero lo que quiero que saquéis la sensación es la cantidad de cosas que puedo hacer por un esfuerzo bastante mínimo. Si os sacáis esa conclusión, por mí bien. Pasamos a la parte de... Quedamos un poco justo de tiempo. Es que me pongo en modo chapa. Vale. Lo que queremos ver ahora un poco es... Vale, ya tenemos la aplicación, sabemos más o menos cómo manejarla de una manera sencilla. Pero ¿cómo hacemos ahora esto para ponerlo en producción, para desplegarlo en diferentes entornos? Entonces, Dapper, como yo decía al principio, parece que se asocia mucho al mundo de Kubernetes, a contenedores, pero en realidad es un proceso. Entonces, como hemos visto en el caso de Carlos, lo hemos levantado en modo hosted. Aquí un componente importante que hemos usado y que por lo menos queremos mencionarlo se llama Sidekick, porque de cara a depuración, es cierto que con Visual Studio Code hay bastante documentación, pero con Visual Studio no hemos encontrado mucho. Entonces, pues bueno, lo típico, el proceso está ahí, te puedes atachar a él, te enganchas, lo depuras. Pero esta librería, os dejamos el enlace, lo que nos va a permitir es configurar Dapper dentro de nuestras settings, en un entorno, por ejemplo, un entorno development o un entorno que nos creemos. Y esto sí que nos permite directamente arrancar desde Visual Studio, poder depurar, poner nuestros puntos de interrupción y todo de una manera bastante sencilla. La segunda manera de hacerlo, Docker Compose, ahora lo veremos. Esto además se ve bastante bien cómo podemos tener un Docker Compose con cada uno de nuestros servicios, cómo se configura el componente, en este caso el contenedor que va a ejecutar Dapper, cómo lo vamos a configurar y vemos cómo levanta todo. La tercera parte, quizás donde más fácil, donde más extendido, donde se puede aplicar mejor todas las bondades que tiene Dapper, es Kubernetes, ahí no vamos a entrar. Donde sí que queremos ver es la parte de Azure Container Apps o ACA, donde sí que creemos que nos va a ayudar, sobre todo a los desarrolladores que no nos gusta meternos en ese lado más oscuro que es Kubernetes, toda esa gestión que tiene, porque al final Kubernetes está muy bien, pero cuando te tienes que meter a configurar los outbalancers, ingreses, ciertas cosas, pues se complica. Y yo creo que ACA lo pongo ahí como una nueva esperanza, porque nos facilita a los desarrolladores mucho, nos abstrae. Lo que ha hecho Microsoft es coger Kubernetes, ha cogido Dapper, Keda, Envoy, y ha montado un producto que creo que va a tener mucho futuro. Pero bueno, aquí vamos a hablar de Dapper y vamos a ver cómo Dapper se puede usar dentro de ACA. Es cierto que puedes usar ACA sin Dapper, pero ahora veremos en un despliegue de ACA cómo lo vamos a levantar, pero básicamente lo que vamos a necesitar es crear un environment de Azure Container Apps. En ese environment lo que lo vamos a usar es para desplegar estos componentes que luego nuestras aplicaciones van a usar, ¿vale? Y luego también es importante que despleguemos un Log Analytics, porque es donde todas las trazas de nuestras aplicaciones van a residir. Es cierto, no hemos hablado mucho de toda la parte de trazas, logs, pero en Log Analytics sí que toda la parte de usabilidad la vamos a dejar en Azure Monitor y también nos apoyaremos en Application Insight, pues todas las recuestas, las peticiones para ver cómo se relacionan entre los diferentes servicios, pues las podremos ver. Y luego, una vez que tenemos esto, ya lo tenemos desplegado y tendremos un entorno donde podemos desplegar aplicaciones. Y nosotros lo que haremos, ahora lo veremos en los Pipelines, cómo los hemos montado, tendremos diferentes Pipelines para cada una de nuestras aplicaciones. Aquí hay una cosa importante que también tiene mucho valor es que ACA nos permite tener revisiones. ¿Qué son las revisiones? Pues diferentes versiones de nuestras aplicaciones. Esto lo cuento muy rápido, ¿vale? Porque básicamente esto es, desplegamos varias versiones de nuestra aplicación y ACA nos va a permitir movernos entre una u otra y tener diferentes estrategias. Y lo que ha dicho, por favor, un microservicio, un despliegue, hace la cosa separada, que al final... Vale, entonces vamos a ver un poco la parte de los Pipelines, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos montado? Bueno, a nivel de Pipelines, básicamente... No sé, no se ve, Juan. ¿Cómo estás proyectando? Con Windows P. No, bueno, como lo has quitado antes. ¿Pero no estás compartiendo el nuestro duplicado? Sí, compártelo. Ah, coño, me pongo el duplicado. Vale, mira, a ver. Perdón. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo que... A la hora de despliegue, básicamente, lo que hemos hecho es dividir... Bueno, vamos a ver primero la parte de Docker Compose, ¿vale? Lo que pasa, lo vamos a ver un poco rápido porque vamos justos de tiempo. En un Docker Compose, lo que vamos a poder tener es... Y además se ve muy fácil, por ejemplo, la aplicación de catálogo, lo que vamos a definir es el contenedor donde tenemos nuestra aplicación, que en este caso tenemos un Dockerfile, que lo vamos a servir en un puerto, que le vamos... Aquí sí que es importante toda la parte de red, porque nos tenemos que asegurar que tanto el contenedor que funciona como SiteCair, que está sirviendo Dapper, que sería este, esté en la misma red. Aquí por eso decimos que depende del componente de catálogo y que se sirve en la misma red. Pero aquí, como veis, básicamente lo que estamos haciendo es levantar lo mismo que ha levantado Carlos por comando, pero lo hacemos con una imagen de Docker. Esto lo hacemos para cada una de las aplicaciones que tenemos, de los servicios. Esto podemos usarlo, por ejemplo, si estamos en un equipo de trabajo grande donde diferentes personas trabajan en diferentes servicios, pues nosotros no tenemos por qué levantar en nuestro Visual Studio todos, no queremos centrar en el nuestro, o simplemente porque queremos probarlo. Entonces, para usarlo... Bueno, esta parte me la voy a saltar porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero básicamente es hacer un Docker Compose App y esto ya levanta. Cosas interesantes que tenemos con Docker Compose, que incluso con AZ tiene tanta integración que podríamos llegar a desplegar a partir de un Docker Compose en Azure, en Container Apps, podríamos desplegar nuestras aplicaciones basándonos en ese Docker Compose. ¿Vale? Luego, de cara a cómo vamos a desplegarlo. Para desplegarlo, bueno, hablamos de esto en la Keynote, que el propio Visual Studio tiene integración directa para hacerlo, pero nosotros preferimos hacerlo a partir de plantillas ARM. Entonces, nuestras plantillas ARM lo que vamos a tener, básicamente, la hemos dividido en dos. Primero, la parte del environment. En la parte del environment lo que vamos a desplegar es, digamos con los pipelines, la plantilla ARM y la propia... Esto sería la definición del pipeline, que como ves, es coger la plantilla ARM y desplegarla, que no vamos a entrar. Y luego lo que sería el propio JSON de la plantilla ARM, sí que hemos dividido una para este entorno, donde los recursos que nosotros aquí vamos a desplegar, me voy a ir arriba, es el propio entorno. Habremos desplegado previamente el workspace de Log Analytics, que lo tendremos como una dependencia. ¿Vale? Aquí tendremos las dependencias. Y luego aquí lo que tenemos que definir, que es la parte más importante, es cada uno de estos componentes que nosotros tenemos de Dapper. Aquí, como veis, también básicamente es la misma definición, pero llevado a una plantilla ARM. Ahora mismo ya tenemos soporte con Terraform, incluso con Vices, también podríamos llegar a desplegarlo. ¿Vale? Entonces, tenemos secretos. En este caso, los secretos, es decir, como estamos usando un pipeline, lo que hemos hecho ha sido integrarlo con GitHub Actions y tenerlos dentro de los secretos del propio GitHub. ¿Vale? Pero los tendríamos aquí desplegados, todos los componentes. ¿Vale? Y luego, para cada una de las aplicaciones, tenemos una plantilla aparte, ¿vale? Donde hacemos lo mismo. Aquí lo único que hacemos es desplegar la propia aplicación. ¿Vale? Entonces, tenemos la aplicación, le vamos a pasar toda la configuración del container registry, donde tenemos nuestra imagen, le vamos a dar el nombre de la imagen, le vamos a dar toda la configuración de Dapper y lo vamos a habilitar, ¿vale? Y lo podremos desplegar. Por verlo muy rápido, que ya me están aquí achuchando. ¿Vale? Una vez desplegado, no voy a correr los pipelines, pero básicamente la primera plantilla nos va a desplegar toda la parte del environment, ¿vale? Que aquí veríamos un environment de AK y la parte importante, la parte de Dapper. Yo he desplegado mi plantilla y voy a tener todos los componentes que voy a necesitar para desplegar mis aplicaciones. Aquí entráis dentro y vais a ver la configuración, los parámetros y todo lo que necesitéis, ¿vale? Y por otro lado, los pipelines que nos van a desplegar las propias aplicaciones, lo que nos va a hacer es, una vez que entremos dentro de, bueno, lo que podemos ver dentro del propio entorno, tenemos la sección de aplicaciones. De aquí tendremos todas las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos el catálogo, que es el mismo que estábamos viendo antes. El catálogo es una parte muy importante. Tenemos la parte de Dapper, donde lo vamos a tener habilitado, veremos los parámetros, pero vamos a ver la parte de revisiones. Eso es importante porque esta es la parte donde vamos a ver si esta aplicación se ha desplegado correctamente o no. Si alguno de los componentes que la aplicación requiriera no estuviese correctamente configurado o no existiera, no se podría aprovisionar. Entonces, esta parte es muy importante. Fijaros, perdón. Fijaros que el Container Apps, al final, desde un primer momento, porque esto acaba de dejar de ser previo hace nada, desde un primer momento estaba diseñado para tener Dapper por diseño. Entonces, al final va fluido porque lo han hecho así desde un primer momento. Que no quita que tengas que utilizar Dapper, puedes utilizar en lugar de Kubernetes tu mismo proyecto, meterlo aquí. Esperamos, simplemente que va fluido porque ya estaba pensado desde un primer momento. Vale, luego, importante, toda la parte de trazar, de logs, de ver los logs de qué está pasando. Y aquí también se ve muy bien toda la integración que tenemos con Dapper. Vamos a ver los logs, vamos a la parte de secuencia de registro y aquí vemos, tenemos la réplica. Eso es de Soger, el error es de Soger. Yo no lo he dejo. La réplica que va con el despliegue, pero aquí tenemos una parte importante, el contenedor. ¿Y qué vemos? Dos, vemos el contenedor de nuestra primera aplicación, aquí veremos la consola, pues bueno, todos los logs, que está dejando, pues que ha dejado Soger, las peticiones, el arranque y toda la parte de Dapper. ¿Vale? Aquí igual que veíamos la consola que estábamos viendo antes cuando Carlos lo ha levantado en local, ahora la tenemos, la podemos ver aquí. Toda esta información también la tenemos dentro del workspace de Log Analytics. Para acabar y por ir más rápido, no puedo ir. ¿Vale? Ver cómo funciona la aplicación. Al final la hemos desplegado, la tenemos desplegada y aquí vemos que esta aplicación ya se está sirviendo a través de una URL que es la propia URL del environment que hemos creado y dentro del nombre de la aplicación. Como una de las cosas que nos da Dapper es que nos permite configurar un ingres, yo le he creado un ingres público y he publicado mi Soger para poder acceder a él. ¿Vale? Entonces, pues esta es el mismo servicio, estamos usando los mismos componentes, entonces si yo hago la misma prueba que ha hecho Carlos, como estoy tirando el mismo componente, pues podré obtener el mismo catálogo. ¿Vale? Entonces, pues estoy accediendo al mismo y veis como de una manera muy sencilla, ¿vale? Con unos pibles muy sencillos, unas plantillas de ARM muy sencillas, básicamente la configuración es moverla desde un formato, pues desde línea de comandos a un formato, pues ARM, podemos tener nuestras aplicaciones desplegadas de una manera muy rápida. El ejemplo es mejor que simplemente el get por IDE, tiene más cosillas que seguramente os interesen si vais a empezar a aplicar por aquí. Vale, resumiendo así un poquillo, desde ya una manera más, unas conclusiones yo creo que la que tomando una cerveza hace un poco estábamos comentando. Al final, desde el punto de vista de desarrollo, a mí me ha gustado, la verdad que bastante. Llevo tiempo trabajando en esto y hacer la misma... Yo no necesito tener código propio. Si hay ciertas cosas que alguien ha hecho mejor que yo, se utilizan. En este caso, las abstracciones son muy buenas. Extraernos, si es un Cosmos o es Redis, es algo que necesita un nivel de conocimiento que a lo mejor yo no tengo o no se me termina de dar. Entonces, me parece un punto tener esas abstracciones también montadas. Y cómo se van... El catálogo de componentes se va creando más y más y vamos teniendo más opciones, más abanico. Al final, es hacer cosas que nos puede proveer otros y que no tenemos por qué centrarnos ahí, nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, que es en implementar negocio. Y de cara un poco, pues eso, a ciclo de vida de aplicaciones, diseño de aplicaciones, el pensar en... Vamos a centrarnos en nuestro código, no vamos a centrarnos en hacer código, hacer integraciones de otras cosas, porque Dapper no lo va a hacer por nosotros, no va a poner la vida mucho más fácil. Y de cara a cambiar, a actualizar, a mantener incluso los despleas, como habéis visto, se hacen muy rápido, muy sencillos. No tenemos que complicarnos la vida integrándonos y metiendo código en nuestras aplicaciones, que luego seguramente vaya a cambiar y tengamos que meter librerías, actualizaciones, eso ya se ocupa. Y de hecho, en el caso de ACA, es importante, ¿vale? Que nosotros no tenemos control sobre la versión de Dapper, eso es algo que tienes que tener en cuenta, que es el propio Microsoft quien se encarga de ir actualizando, porque sí que es cierto que dependiendo qué componente se uséis, va asociado a versiones de Dapper y de cosas, por ejemplo, el tema de queries, por ejemplo, local funciona, porque tenemos la última versión, pero en Azure nos vamos a encontrar algún problema, entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Hay muchas cosas en Alpha, alguna en Beta a nivel de componentes, algunos en Stable, pero yo creo que más o menos la sensación que nos hemos sacado en ese punto. Mi conclusión es que la siguiente generación de aplicaciones distribuidas se van a apoyar mucho en este tipo de soluciones, para mí, de hecho, nosotros lo estamos proponiendo ya en proyectos, estamos haciendo lo justo, trabajando en ellos y de verdad facilita mucho la vida y nos quita más de un dolor de cabeza. Vale, preguntas, no veo nada, os tengo que estar deslumbrando con la calva alguno, yo lo siento por el pobre que le esté tocando, ¿alguna pregunta por ahí? Vale, bueno, si no, de todas maneras, tenéis al principio de la transparencia, tenéis nuestros Twitter. Pondremos el repo con el código, como al final, última parte, hemos tenido que ir un poco rápido, por si queréis ver Pipeline, los YAML, las definiciones, lo tenemos el código, para que podáis acceder, jugar con ello y cualquier, pues lo que sea Carlos, cualquier pregunta, a él. Muchas gracias por aguantarnos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.